Tutorial de iniciación para invocar hechizos con nuestra propia voz en Howard Legacy. Para empezar buscamos en Google voicebot.net, vamos a la página web oficial y nos descargamos el programa, luego instalamos. Con la versión gratuita debemos hacer todo lo que queramos sin limitación de tiempo. Antes de comenzar vamos a abrir el juego. Al abrir la aplicación veremos esta pantalla. Acto seguido configuraremos el micrófono. Después crearemos un nuevo perfil. Le pondremos Howard Legacy. Seleccionaremos el idioma español. Y asignaremos el juego a este perfil para que solo se ejecute siempre y cuando estemos en el juego. Nunca fuera. Iremos agregando un comando por cada hechizo que queramos añadir. Primero vamos a agregar Lumos. ¿Cómo? Le damos al botón añadir. Ponemos en el nombre comando tal y como se pronuncia Lumos. Podemos testear en el botoncito de test. Luego nos vamos a acciones, vamos a añadir, le vamos a dar a pulsar y soltar tecla. Pulsamos el número 1, le damos a aceptar y ya tendríamos el comando. Volvemos a la pantalla principal y elegimos el perfil Howard Legacy. Gracias al registro podremos verificar que estamos haciendo las cosas bien. Pulsamos el botón play. Hay veces que se puede buguear y poner pausa en vez de play. Pero no te preocupes, dale. Si no estás seguro, mira el registro y debe de poner Voidbot en escucha. Ahora es momento de probarlo en el juego. Lumos. Para seguir creando más hechizos paramos Voidbot y con los pasos anteriores repetimos hasta crear todos los hechizos que queramos. Y diréis, esto solo sirve para la línea activa de los hechizos, ¿correcto? Pero si le dais bastante amor a este vídeo os puedo prometer que traeré un tutorial para que podáis hacerlo más automatizado aún. E incluso podáis coger la escoba mágica automáticamente. Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda darle like. Muchísimas gracias. Tutorial avanzado de lanzar hechizos con la voz en Howard Legacy. En primer lugar os voy a decir cómo invocar a nuestra escoba mágica. Apoyándonos en el tutorial anterior vamos a crear una macro llamada arriba. Donde le asignaremos la macro que os he dejado aquí. Para bajar creamos una macro que se llame abajo con las acciones que os muestro aquí. Os recomiendo que estéis en el suelo antes de decir abajo. Ahora probamos cómo funciona. Arriba. Abajo. Los hechizos del anterior tutorial solo servían si tenías el hechizo en el conjunto activo. En la siguiente imagen que os pongo podemos ver que a cada conjunto tiene asignada una tecla F, F1, F2, F3 y F4. Y cada hechizo 1, 2, 3 y 4. Como en mi caso mi primer hechizo es Glacius, por lo tanto está en la primera combinación en la primera posición. Vamos a generar el amacro de Glacius. ¿Cómo lo hacemos? Agregamos un amacro, le ponemos el nombre Glacius y agregamos una acción de pulsar y soltar de F1 y acto seguido pulsar y soltar el número 1. Tendremos que repetir estos pasos, tantas combinaciones como hechizos queramos. En total son 16. No podemos poner más, pero pondremos los 16 que más usemos. Si queréis dejar alguno en la retaguardia, lo que os recomiendo es que lo tengáis preparado y os acordéis de dónde lo vais a colocar. Pongámoslo a prueba. WINGWARDIUM LEVIOSA EXPELEARMUS CON FRINGO INVISIBLE Y hasta aquí el tutorial. Si os ha gustado, dadle like, compartidlo y dadle mucho amorcito. Muchas gracias por verme hasta el final. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!